El negocio bancario ha experimentado transformaciones sustanciales en la última década. Héctor Valdés Alviso destacó los avances del sistema bancario y financiero dominicano en la transformación a la digitalización de sus operaciones. Y con ello creando las condiciones y trazando el camino para que entidades bancarias y no bancarias ofrezcan productos y servicios financieros basados en las tecnologías financieras. Según Valdés Alviso, la transformación a la banca digital ha sido impulsada por el desarrollo tecnológico y cambios en las necesidades de los usuarios. En el 2018 habían registradas 20 empresas proveedoras de servicios tecnológicos bajo regulación del Banco Central como el Internet Banking, con unos 5 millones de usuarios en la actualidad. Ya operan en el mercado local más de 40 de estas entidades proveyendo servicios en diversos segmentos como son los pagos digitales, la gestión de finanzas personales y empresariales, el financiamiento alternativo. Ante los participantes en la primera versión de FinTech Market, República Dominicana, informó que el Banco Central explora la posibilidad de incursionar en el mercado de monedas digitales. Me complace informarles que estamos realizando las gestiones para participar en un sandbox internacional junto a otros bancos centrales que nos permitirán conocer en la práctica, en ambientes simulados, el comportamiento y las condiciones de estas monedas. Valdez Alviso explicó que el Banco Central ha desarrollado normas regulatorias para garantizar la seguridad e integridad de la información personal y la sostenibilidad de la economía y del sistema financiero con la banca digital. José Tomás Paulino, RNN